Queremos muchas canciones en el día de hoy. Así que continuamos con Junior Rodríguez. Gracias. Este tema también está en mi segunda producción. Un saludo. Y no puedo verla reír. Cuéntamelo a mí, debes de confiar. Algo raro a ti te debe pasar. Pero a nadie tú lo quieres decir. Dímelo a mí. Si es solo el amor lo que falta en ti. Ya no llores más y vuelve a reír. Que el que tengo yo a ti te lo doy. Tómalo, 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 tómalo. Yo te lo doy. Mirándote. Yo te lo doy. Yo te lo doy. Debe ser. Debe ser. Yo la miro, la miro, la miro. Y no puedo verla reír. Cuéntamelo a mí. Y debes de confiar. Tómalo, 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 tómalo. Yo te lo doy. Tómalo, 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 tómalo. Tómalo, 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 t